Tenemos este día sábado, primero de abril, a partir de las 5 de la tarde, una actividad para puras mujeres. Vamos a tener, se podría conversar del tema de capacitación, talleres, y vamos a tener también la presencia de nuestra consejera regional, Evelin Mancilla. Queremos esta oportunidad hacer un alcance sumamente importante, porque la sociedad de las mujeres somos el pilar de la familia a nivel laboral, y queremos que acá en San Antonio, Renovación Nacional, también se destaque por el trabajo que podemos hacer nosotras las mujeres acá en la zona. Tendremos un oficial del CERVEL, quien va a estar acogiendo todas las fichas de militancia y todo, entonces se puede hacer el trámite mucho más fácil en esta ocasión. Y la idea es, paralelamente, mientras que ellas conversan y arman todo, nosotros también poder conversar y en el fondo sea un lugar y un momento para poder compartir, para poder seguir generando lo que es nuestra intención de ir acercando al partido, tanto a la provincia como a la misma gente. Y bueno, por eso reitero también la invitación que hacía Paola este sábado, desde las 5 de la tarde, para poder asistir a la CERVEL Renovación en Yoye.